Los trenes generan historia, los trenes generan mirada, los trenes generan vínculo. Y además generan inversión. Chile necesita también grandes proyectos de inversión que den esperanza a nuestros habitantes y vayan proyectando el país que queremos en el presente y en el futuro. Sobre la mesa los recursos necesarios para poder llevar adelante esta inversión. Y ahora se preguntarán cómo, cuándo y cuándo. Este trayecto, para que sepan, va a tener un tiempo estimado de viaje de una hora y media para conectar al Gran Valparaíso con el Gran Santiago. Sin duda, para nosotros hoy día es un hecho importante, un hito histórico, diría yo, que nos llena de alegría, de felicidad y esperanza a los vecinos y vecinas de la comuna de Yayay. Porque esto lo estábamos esperando hace muchas décadas. Estábamos muy expectantes de que existiese la posibilidad de que el tren de pasajeros pudiera volver a la comuna. Y por cierto, que esta noticia que hoy día da el presidente, que sabemos que es un camino de largo plazo, que sabemos que es un camino que hoy día comienza y por el que tenemos mucho que trabajar y mucho que aportar, pero que va a permitir que por allá, por el 2029, 2030, el tren de pasajeros vuelva a la comuna de Yayay. Pero ya es un hecho cierto, ya hay proyectos concretos comprometidos que sin duda nos llenan de alegría porque esto va a favorecer no solamente el transporte público en la comuna, sino que además nos va a permitir que se pueda desarrollar el comercio, la actividad local, el turismo, la actividad productiva y esperamos que en el futuro cercano esto ya comience a transformarse en una realidad y nosotros ser parte activa del proceso como uno de los principales beneficiados de esta decisión que ha tomado y que ha comunicado el gobierno y el presidente de la república.